Ustedes han venido a traer riquezas al Perú, a través de Jesucristo, y Dios para bien, escuchen, no están perdiendo su tiempo viniendo a los grupos, no están perdiendo su tiempo apoyando a este Pastor Bobo, Dios para bien, y Dios les puede pagar más a lo que ustedes ganan en Venezuela, no tenían expectativas en Venezuela, porque no han continuado con los grupos, no están perdiendo su tiempo, no están perdiendo su tiempo, no están perdiendo su tiempo. Escuchen, porque el banco de todos los cristianos está en el cielo, no están en Venezuela, no están en Estados Unidos, no están en Perú. Porque la Biblia dice, mire, ¿cuántos han escuchado de ese banco que se llama mi banco? El apóstol Pablo dice, mi Dios pues, suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. Quiere decir, quiere decir que nuestro banco está en el cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, vendrán de los montes, vendrán de los montes. ¿De dónde vendrán mi socorro? ¿De dónde vendrá tu sanidad esta noche? ¿De dónde vendrán la restauración de tu familia y tu familia? ¿De dónde vendrán? 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 El based North Washington está en esta noche. ¿De dónde vendrán la paz? ¿De dónde vendrán? ¿De dónde vendrán? ¿De dónde vendrán? ¿De dónde vendrán? emocional ustedes son rey yo quiero invitar a los enfermos escuchen nuestro ¿cuánto han escuchado del banco de sangre? hay un banco de sangre hay un banco de órganos hay un seguro médico el nuestro está en el cielo esta noche esta noche por la fe levanta mis manos yo te invito a parado y venga, venga, venga aquí está el señor aquí está la noche la unción la unción no sirva nada que estoy hablando no sirva nada no sirva nada ¡Gracias! ¡Tu Dios! ¡Tu Dios! ¡Mi Dios! ¡Nuestro Dios! ¡Tu Dios! ¡Tu Dios! ¡Tu Dios! ¡Ven a su mujer! ¡Tu Dios! ¡Cuidado! ¡Te lo haré! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!